¡Jejeje! 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 ¡Chitaboo! ¡Bienvenidos al Hospital de los Vehículos! Bienvenido al hospital, en que puedo ayudarte. Mis llantas están muy lisas, me resbalo y no tengo control. No debes preocuparte más, cambiaremos tus llantas. Mejor tracción y mayor control, patrulla lista para operar. Bienvenido al hospital, en que puedo ayudarte. Suena, suena, suena mi motor, y no avanzo rápido. No debes preocuparte más, cambiaremos tu motor. Mejor arranque y velocidad, camión de bomberos al rescate. Bienvenido al hospital, en que puedo ayudarte. Mi pequeño auto no avanza, no enciende el motor. No debes preocuparte más, ya no tienes gasolina. Con tanque lleno y energía, estás listo para continuar. Soy más rápido que un rayo, Larry Veloz. Larry Veloz. Recorriendo la galaxia, Larry Veloz. Larry Veloz. El campeón del universo, a gran velocidad. Soy el mejor autodeportivo. Larry Veloz. Por el mundo acelerando, Larry Veloz. Larry Veloz. En las calles me verás, Larry Veloz. Larry Veloz. Puedo ver que un Bokun, en Corea del Sur. Soy el mejor autodeportivo. ¡Vamos a cantar! La rocería deportiva, un motor sin avería. No son puertas, son mis alas, escape flamante y grande rape. Por el mundo acelerando, Larry Veloz. Larry Veloz. En las calles me verás, Larry Veloz. Larry Veloz. Puedo ver la esfinge en el Cairo, Egipto. Soy el mejor autodeportivo. Larry Veloz. Por el mundo acelerando, Larry Veloz. Larry Veloz. En las calles me verás, Larry Veloz. Larry Veloz. Puedo ver la estatua de la libertad de Nueva York. Soy el mejor autodeportivo. ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a cantar! La rocería deportiva, un motor sin avería. No son puertas, son mis alas, escape flamante y grande rape. Por el mundo acelerando, Larry Veloz. En las calles me verás, Larry Veloz. Larry Veloz. El campeón del universo, a gran velocidad. Soy el mejor autodeportivo. ¡Vamos, camión de volteo! Carga, carga, carga el camión. Carga el camión de volteo. Tierra y cemento. Rojas, rocas y escombros. ¡Vamos, carguémoslo! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Vamos, camión de envío! Carga, carga, carga el camión de envío. Una cajita, un gran paquete. ¡Vamos, carguémoslo! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Vamos, camión congelador! Carga, carga, carga el camión. Carga el camión congelador. Humos de hielo, comida y postres. ¡Vamos, carguémoslo! ¡Brum, brum, 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 brum! Carga, carga, carga el camión. Cargan los camiones grandes. Cosas pesadas, cosas preciadas. ¡Vamos, carguémoslo! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Ya llegamos! ¡Oh, no! ¡Esta calle está muy sucia! ¿Qué podemos hacer? ¡Les ayudaremos! Basura en la calle La recogeré Latas, plástico y papel Los reciclaré ¿Dónde están? ¡Los encontraré! Latas, plástico y papel Los reciclaré O calles sucias Las limpiaré Hojas, basura y polvo Los barreré ¿Dónde están? ¡Los encontraré! Hojas, basura y polvo Los barreré Objetos obsoletos Me los llevaré Muebles y electrónicos Los recolectaré ¿Dónde están? Los recolectaré Los recolectaré Los recolectaré Los recolectaré Basura en la calle Recolectaremos Latas, plástico y papel Reciclaremos ¿Dónde están? ¡Los encontraremos! Basura, polvo, plástico Calles limpias ¡Wow! ¡Las calles están limpias! ¡Gracias! Tenemos que excavar Cava, cava, cava Gran excavadora Lista para construir Pla, 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 clic, clac, clac Pla, pla, clic, clac, clac Nosotros somos vehículos de construcción Tenemos que aplanar Tenemos que cargar Y descargar Camión de volteo Listo para construir Pla, pla, clic, clac, clac Pla, pla, clic, clac, clac Nosotros somos vehículos de construcción Tenemos que aplanar Y empujar Graña aplanadora Lista para construir Pla, pla, clic, clac, clac Pla, pla, clic, clac, clac Pla, pla, clic, clac, clac Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Vamos a construir ¡Sí! Soy el más intrépido Y el mejor Mis neumáticos me hacen rodar Este es mi momento Ven y observa Hoy quien ganará Es el rey Chitabú Ven y disfruta Ven y disfruta Soy gran Monster Truck Con las acrobacias Soy muy ágil Puedo alcanzar Gran velocidad Este es mi momento Ven y observa Hoy quien ganará Es el rey Chitabú Ven y disfruta Ven y disfruta Soy ágil Monster Truck Soy la mejor Girando Tengo gran fuerza Miro un lado Y el otro Amarra dar Este es mi momento Ven y observa Hoy quien ganará Es fuerte Lari Mucha ringan Dudumda Ven y disfruta Ven y disfruta Soy fuerte Monster Truck Mucha ringan Dudumda Ven y disfruta Ven y disfruta Ven y disfruta Ven y disfruta Somos Monster Truck Helados, helados Frutas, galletas, dulces Rojo, amarillo, verde, moro, verco, iris Helados de colores Helados, 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 helados de colores Manzana, fresa, piña y limón Rojo y amarillo Helados, 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 mora, siubas, verde y morado Helados, helados, helados de colores Rojo, amarillo, 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 verde y morado Oh, hang on Helados de colores ¡Qué rico!